Ustedes saben que yo tengo una amiga mía que cada vez que ella va a la tienda Atención, Moreno, grabe esta vaina En Macumba sale esta vaina nueva que dice Hay una amiga mía que cada vez que va a la tienda me dice Joan, Joan, yo me veo heavy Con esta ropa, digo, no, yo no voy a opinar Joan, Joan, yo me veo chula, no, yo no voy a opinar Joan, yo me veo heavy, no, yo no voy a opinar Joan, 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 Joan Tú eres mi amiga, yo lo voy a opinar Diablo mami, qué culazo Diablo mami, qué te danza Diablo mami, qué cadera Diablo mami, qué nalgazas Diablo mami, qué culazo Diablo mami, qué te dota Diablo mami, qué cadera Me gustaría meterse la ñemota Yo amo, yo me visto heavy No, yo lo voy a opinar Yo amo, yo me veo chula Tú eres mi amiga, yo lo voy a opinar Yo amo, yo me visto heavy Tú eres mi amiga, yo lo voy a opinar Yo amo, yo me veo chula Tú eres mi amiga, yo lo voy a opinar ¡Viene, vamos! ¡Oye, morota! ¡Pero dime a tu marido que te diga! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Yo amo, yo me veo heavy Tú eres mi amiga, yo lo voy a opinar Yo amo, yo me veo chula Tú eres mi amiga, yo lo voy a opinar Yo amo, yo lo voy a opinar Pero eres mi amiga, yo lo voy a opinar ¡Uh! Diablo mami, qué culazo Diablo mami, qué piernota Diablo mami, qué cadera Diablo mami, qué cintura Me gustaría meterte en la yemota ¡Ibarreo! ¡Y Borito! ¡Mamá huevo! ¡Mamá, bam, bam! ¡Pam! 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 ¡Pero Cristal! ¡Oye Cristal! ¡Y entonces Moronda!